Comandante, adelante, adelante Ahí le va mi compadita, le barco de la capuchosa mi alma De Durango a Sinaloa, de Sinaloa hasta Durango Lo ven seguido pasar, el compa va bien cargado Lleva una super sedenta y atrae el tiro cortado La sierra la conoce desde que estaba predillo Es un viejón poderoso, pesado, muy precavido Varios francotiradores por la sierra repartidos Es pagado y decidido, le apasiona lo prohibido Con una super sedenta, plateada carga el amigo No más cuatro cargadores, se la rifa bien bonito Que arriba su Sinaloa, y arriba los calacranes La super buena bonito, hijo de María Morales Lo valiente lo heredó, mi compadita de su padre Hoy nomás llegó, y arriba el carrito Y con Palimas, y con la gente del blanco También un queso, claro Saludos a Tamazula, la raza del platanal Topia también los nogales, con más pesados que hablar Un saludo pa'l carrito, esa es su tierra natal Los ángeles del compás, se pase a sus temporadas En privado con la clica, cantándole a la plebada Corridos de contrabando, pa' la raza que es pesada Este compás de la sierra, es alegre y bien dragado Le gusta darse sus gustos, su compa es muy desconfiado La caprichosa lo trae Al compa enamorado